Vamos a ver 10 lecciones vitales de la vida Vamos a tocar a grandes rasgos, esto después vamos a hacerlo en privado más profundamente Enseña a tu hijo a temer a Dios Enseña a tu hijo a guardar sus mentes Enseña a tu hijo a obedecer a sus padres Enseña a tu hijo a escoger amigos Enseña a tu hijo a controlar sus apetitos Enseñales a tus hijos a gozar de sus respectivos cónyuges Cuando tenga una cierta edad Empezá ya a decirle Vas a casarte y disfrutar de tu cónyuge ¿Cómo que es eso? Vamos a hablarlo Enseñale a tu hijo a cuidar sus palabras Enseñale a tu hijo a ser diligente en su trabajo A administrar bien su dinero Y enseñale a tu hijo a amar a sus semejantes Padres, si olvidas enseñar a tu hijo a amar a Dios Satanás y el sistema le enseñarán a odiarlo Si dejas de enseñar a tu hijo a cuidar su mente Satanás y el sistema le darán una mente corrupta Si no le enseña a tu hijo a obedecer a tus padres, a vos Satanás le enseñará a ser rebeldes Y a partir tu corazón el día de mañana Si no le enseña a escoger compañías Satanás le presentará amigos Si no le enseña a tu hijo a cuidar su apetito Satanás lo satisfará completamente Si no le enseñas Cómo gozar de su cónyuge Satanás le enseñará a destruir su familia Si no le enseña a tu hijo a vigilar sus palabras Satanás las llenará de inmundicia Si no le enseñas a trabajar Satanás le enseñará a ser vividor y holgazán Y serán un instrumento del infierno Dice la Biblia Si no le enseñas a tu hijo a cuidar su dinero Satanás le enseñará a malgastarlo Viviendo perdidamente Y si descuida enseñar a tu hijo a amar al prójimo Satanás le enseñará a amarse a sí mismo Tenemos una brutal responsabilidad Del cual Dios nos pedirá cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!